Música 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 ¡Gracias! Todas no las sabemos, pero no las inventamos ahorita. Eso es lo bueno de los bariachos. Hasta de ahí yankee me voy a echar a una de esas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cáganme! ¡Omar gladiado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Allá le voy a cantar tres canciones! ¡Vamos para allá! ¡Ya vamos! ¡Es que sería especial! ¡Ya vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Aquí no me voy a quedar todas las tardes! ¡No te preocupes! ¡Vámonos! ¡Si nos dejan, vamos para allá! ¡Y yo! ¡O sea, yo te voy a dar un beso! ¡Ja, ja, ja! ¡Le damos beso! ¡Sí! No te preocupes, soy dueño de la selección de médicos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy ganamos porque ganamos! ¡Y si no, pues ya! ¡No voy a la fuga! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!